El esposo de Luz María López, quien enfrentará juicio por el asesinato de la joven trabajadora del Ministerio Público. Rafael Seá enfrentará juicio por el asesinato de su esposa, Luis María del Rocío López, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el interior de un tragante ubicado en la avenida Simeón Cañas, Zona 2, Capitalina, el pasado 22 de enero. En el juzgado de femicidio ubicado en la zona 10, Capitalina, se programó la audiencia de ofrecimiento de prueba para el 23 de diciembre, en donde se analizará qué evidencias, testigos y peritos serán aceptados para que sean presentados ante el tribunal. Han sido 11 meses desde la muerte y desaparición de Luz María y lo único que queremos es respuestas como cualquier familia. Queremos que esto sea un precedente también para que no se sigan cometiendo otros casos de violencia en contra de las mujeres, ya que solo lo que va del año hemos sabido de 482 casos y esto nos preocupa porque son cifras alarmantes. Y si se da una condena ejemplar, esperamos que esto también sirva para que por lo menos reduzca y que poco a poco vaya desapareciendo la violencia en contra de las mujeres. Luz María era una mujer amada y pues por eso estamos aquí, por el amor que le tenemos, estamos exigiendo justicia para ella. Rafael Cea es señalado del delito de femicidio. Luz María fue estrangulada según el dictamen del Inasif. Dos días antes del hallazgo de su cuerpo, fue reportada como desaparecida. Se activó la alerta Isabel Claudina y la búsqueda inició. Ella laboraba desde el 2020 como técnico en investigaciones criminalísticas asignada a la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público. Bien, en otro tema, las fuerzas de seguridad detuvieron al auxiliar fiscal del Ministerio Público, Henry Arnondo López Cámbara, por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita, obstrucción y denegación a la justicia, mientras los agentes de la Policía Nacional Civil, identificados como Álvaro Efraín Santos Cuja, Olfer Abigail López García y Hélder Antonio Pérez Monzón, fueron aprehendidos por el delito de denegación de justicia. Según las investigaciones, los ahora detenidos alteraron la escena del asesinato de la persona que fue golpeada en el departamento de Sacapa en el 2015. Las aprehenciones se dieron durante una serie de allanamientos desarrollados por las fuerzas de seguridad en los departamentos de Sacapa, Izabal y Guatemala. Hablemos de los sucesos porque en las primeras horas de esta mañana, un trabajador del campo fue asesinado en la costa sur del país cuando se dirigía a sus labores. Un jornalero fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos que le salieron al paso cuando éste se dirigía a sus labores cotidianas, informó la PNC. El hecho sangriento se registró dentro de la finca El Recuerdo en el Cantón Baquilito, zona 5 de Retaluleu. La víctima se transportaba en una motocicleta cuando fue atacado a balazos. Fue identificado como Jaime Emanuel Velásquez Ortega, de 35 años. Al lugar acudieron los cuerpos de socorro, pero lastimosamente el jornalero ya no contaba con signos vitales. Sus familiares también se hicieron presentes para poder identificarlo. Según las autoridades, a simple vista se observan dos heridas de bala en el cráneo. En el lugar fue hallada la motocicleta y otras pertenencias del oxiso. Las autoridades han iniciado con las investigaciones del caso. Pero eso no es todo. Horas más tarde ocurrió un crimen similar a éste, aunque esta vez en el Departamento del Progreso. Varias heridas en el tórax. Fue localizado el cadáver de un agricultor en un camino de terracería hacia la comunidad de Puente Plátano del municipio de San Arate, en el Departamento del Progreso. Informar bomberos municipales departamentales de Estación 111. Bomberos municipales departamentales de Estación San Arate, los bomberos del casco rojo. Fuimos alertados que carretera a la aldea Los Plátanos se encontraba a orillas de la misma una persona de sexo masculino que presentaba varias heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. A la hora de llegar paramédicos del casco rojo y evaluar sus signos vitales, lastimosamente ya no contaba con los mismos. Al lugar se presentó su hermana Adela García, que reconoció el cuerpo de su hermano, ahora fallecido, Rosendo Vélez García, de 70 años, originario de la aldea Los Plátanos. Al lugar se presentaron varias unidades de la Policía Nacional Civil. Al lugar se presentaron familiares de la víctima, quienes indicaron desconocer las causas de la muerte. Buenas noches, bienvenidos a su segmento En Contexto. Cambiando un poco la temática del orden de ideas, pues les comentamos que este 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante. Sin embargo, el 2021 se ha evidenciado o se ha marcado por una serie de tragedias que han experimentado los migrantes. Y detrás de cada travesía no solo está el costo de desprenderse de sus seres queridos y los riesgos que corren los migrantes al emprender esta travesía. También hay un costo económico. Y a continuación le mostramos cuánto es el monto que pagan los migrantes por una travesía incierta. Veamos. Como si se tratara de un paquete vacacional, los traficantes de personas o coyotes ofrecen dos tarifas. Si el migrante es trasladado en furgones, el costo que debe pagar oscila entre 75 mil a 90 mil quetzales. Pero si será trasladado en buses o vehículos, el monto puede llegar hasta 125 mil quetzales, pues también varían las condiciones de hospedaje. En la mayoría de estructuras de coyotaje, el cobro ya incluye los mil dólares o 7 mil 500 quetzales que exigen las estructuras criminales que operan en la frontera. A este pago se le denomina impuesto. En los pasos fronterizos, los migrantes son hacinados en bodegas, hoteles o casas. Recuerdo que allanamos un poco más de 15 hoteles ubicados en los departamentos de Quetzaltenango o de Quetzaltenango y justamente logramos localizar a un importante número de migrantes centroamericanos e inclusive algunos menores de edad de nacionalidad guatemalteca. Incluso los precios varían si se trata de traficar a menores de edad, por quienes cobran entre 40 mil a 60 mil quetzales. También algunos coyotes ofrecen visas americanas falsas, por las que cobran hasta 60 mil quetzales. Unas personas que también vendían estos documentos para las personas, ellos aparentemente por una cierta cantidad de dinero le ofrecían a usted una supuesta visa americana que al momento que usted la utilizaba o pretendía utilizarla, se verificaba que no contaba con los sellos y estándares establecidos por la Embajada Americana. El 2021 ha registrado dos tragedias para los migrantes. En enero pasado fueron localizados los cuerpos de 16 migrantes guatemaltecos en Camargo, Tamaulipas, México. Y la más reciente ocurrió el 9 de diciembre en Chiapas, en donde murieron más de 50 migrantes. Autoridades guatemaltecas han identificado por medio de huellas dactilares a 10 con nacionales. Uno de los sobrevivientes relató que ahora deberá hipotecar su casa para pagarle a los coyotes. ¿Te diste un anticipo? Sí, de 10 mil quetzales. ¿Equivalente en pesos cuánto será? Como 20 mil a 24 mil pesos. Tú me decías que te dedicas al campo. ¿Cómo vas a hacer para pagar ese dinero? ¿De dónde lo ibas a sacar? La verdad no sé. No sé, quizás se llevaría a la escritura de la casa y meter al banco. ¿A dónde querías llegar? A Houston. Bueno, definitivamente también lo que han indicado las autoridades del Ministerio Público es que, por ejemplo, si los migrantes no terminan de pagarle la cuota a los coyotes, inician las amenazas, las intimidaciones e incluso las agresiones para los miembros de las familias de las personas que han decidido migrar hacia Estados Unidos. Por otra parte, también se daba a conocer de que, por ejemplo, durante el transcurso de esta travesía, los coyotes realizan llamadas a los familiares para que vayan depositando diferentes cantidades de dinero para poder ir cubriendo, por ejemplo, gastos de hospedaje o bien alimentación. Con esta nota me despido. Espero que tenga un excelente fin de semana. Recuerda que yo lo espero la próxima semana acá en Contexto. Bueno, Nancy, buenas noches. Gracias, Jensi. Bueno, esta es parte de los testimonios que nuevamente salen a luz después de ese fatídico accidente, anécdotas que muchas personas cuentan en esa travesía y en esos esfuerzos por alcanzar el tan anhelado sueño americano. No obstante, el precio que tienen que pagar es muy alto. Este día fue publicado en el diario oficial el acuerdo sobre el aumento al salario mínimo 2022. Este viernes salió publicado en el diario oficial el acuerdo gubernativo número 278-2021, el cual fija los salarios para las actividades económicas en el país. Se fijó que el salario mínimo quedó en 94 quetzales y 44 centavos diarios, con un salario mensual de 2,872,55 centavos y una bonificación de 250, haciendo un total de 3,122 quetzales con 55 centavos. Para el salario mínimo de las actividades no agrícolas, se fijó el salario mínimo en 97 quetzales y 29 centavos diarios, con un salario mensual de 2,959,24 centavos y una bonificación de 250, haciendo un total de 3,209 quetzales con 24 centavos. El salario mínimo para la actividad exportadora y de maquila se fijó el salario mínimo en 88 quetzales y 91 centavos diarios, con un salario mensual de 2,704,35 centavos y una bonificación de 250, haciendo un total de 2,954 quetzales con 35 centavos. Adicionalmente al salario mínimo fijado, se deberá cancelar mensualmente al trabajador la bonificación incentivo establecida en el Decreto 78-89 del Congreso de la República. El Acuerdo Gubernativo Nº 278-2021 entra en vigor el 1 de enero de 2022. ¿Y sabía usted que las sanciones por incumplir con el salario mínimo podrían llegar hasta 57,000 quetzales? Acá la nota. El ministro de Trabajo y Previsión Social dio a conocer las sanciones que afrontarían los patronos por no actualizar los contratos de trabajo al salario vigente para 2022, el cual fue anunciado por el presidente Alejandro Llamatey el pasado jueves. Y la sanción por no actualizar, porque eso es por decreto, digamos, el Código de Trabajo establece que una vez fijado el salario mínimo, automáticamente se actualizan los contratos de trabajo. Eso quiere decir no hay que hacer ninguna revisión, no hay que cambiar ya, automáticamente se actualiza el contrato. En ese sentido, si hubiera alguna denuncia, no se hace el pago, la sanción a imponer son de 8 a 18 salarios mínimos ya actualizado. El titular de esa cartera explicó que ningún trabajador podrá tener un salario menor al fijado. Tres tipos de jornada constitucionalmente fijados, que son diurna, mixta y nocturna, y por los tres tipos de jornada se debe pagar el mismo salario mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Si es diurna son 8 horas y en consecuencia se tiene que pagar el salario mínimo por las 8 horas. El mismo, el diario, digamos, para actividades agrícolas, que tendría, no agrícolas, por ejemplo, que tendría que ser de 97 quetzales con 29 centavos. En la jornada mixta, que constitucionalmente establecida son 7 horas, por la jornada de 7 horas se tiene que pagar el salario mínimo de 97 quetzales con 29 centavos. Y en consecuencia por la jornada nocturna, que son 6 horas, también se tiene que pagar el mismo salario mínimo, que es por día, que no deba cumplir con el salario mínimo. No hay ninguna. Todos, todos, desde la persona que trabaja para un médico profesional, en una relación de dependencia, la secretaria, hasta una gran industria o una gran plantación. Todos tienen que cumplir con el pago del salario mínimo mientras hay una relación de dependencia. El salario mínimo vigente para 2022 quedó de la siguiente manera. Agrícola, 3.122.55. No agrícola, 3.209.24. Y el de exportadora y de maquila, 2.954.35. El Producto Interno Bruto creció 7.5%. Esta cifra no se registraba desde hace 40 años. Según datos del Banco de Guatemala, el país tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto del 7.5%, el más alto de la región y cifra que no se había alcanzado desde la década de los 70s, según estadísticas del Ministerio de Economía. Este 7.5% no lo hemos visto en 40 años en el país. Estos son niveles de crecimiento que teníamos en los 70s, el último periodo de alto crecimiento que experimentó el país, en donde se encontraban inversiones altas que permitieron generar las bases de crecimiento en esa época. Este crecimiento viene de dos manos. Uno, algunos dirán que es un rebote simplemente por la pandemia que sucedió el año pasado. Yo diría que no es cierto, porque hace 10 años, cuando tuvimos la gran recesión y hubo una caída del crecimiento, no hubo tal rebote. El Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un territorio o en un determinado periodo de tiempo y se utiliza para medir la riqueza que genera un país. ...de vacunación en distintos puntos del Departamento de Guatemala, esto con el fin de inmunizar a más personas contra el COVID-19. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social implementó desde este viernes brigadas de vacunación con el fin de que más guatemaltecos tengan acceso a la vacuna contra el COVID-19, las cuales serán instaladas en distintas ubicaciones del Departamento de Guatemala. Los puntos serán anunciados en las redes sociales del Seguro Social. Administrando Pfizer para adolescentes de 12 a 17 años, mujeres embarazadas y pacientes que se administraron en el extranjero Johnson, por ejemplo, que tengan dos meses de haberse administrado la vacuna y en el caso de Sinovac, tres meses. En los próximos días de la siguiente semana, pues de igual manera, estaremos con estos centros de vacunación ambulatorios para aumentar la cobertura de personas vacunadas, priorizando siempre a nuestros menores de edad. Por otro lado, se indicó que el centro de vacunación instalado en la Universidad de San Carlos sigue funcionando con normalidad. Nosotros, pues, pertenecemos, somos un anexo de la periférica de zona 11, ¿verdad? Estamos ubicados en el S12 de la ciudad universitaria, en el horario de 7 a 15 horas, de lunes a viernes. De igual manera, pues, contamos con vacunas para adultos y para menores, primera, segunda dosis y dosis de refuerzo. Y, pues, está funcionando con toda normalidad. La experta hizo un llamado a los guatemaltecos para que se presenten a los distintos centros de vacunación autorizados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a recibir la vacuna correspondiente, de segunda dosis o de refuerzo, ya que durante estas últimas semanas, la cifra de personas que buscan ser inmunizadas disminuyó considerablemente. Y más de 54 mil guatemaltecos se han contagiado de COVID-19. El ministro de Salud pide a quienes aún no complementan su esquema de vacunación que lo hagan a la brevedad posible. Desde que se inició la vacunación en marzo hasta el 13 de diciembre, hemos tenido un total de 54 mil 372 personas que han sido positivas a COVID-19, teniendo antecedentes de vacunación, ya sea una o dos dosis, de las cuales 9 mil 595 eran con una dosis y 44 mil 767 tenían el esquema completo. El 13 de diciembre, perdón, un total de 910 pacientes que fallecieron que tenían un esquema como mínimo de una dosis. ¿Esto qué significa? Miren, para nosotros desde el Ministerio es fundamental el hecho de tener la conciencia de que es importantísimo el vacunarse. Con estos datos, la cartera de salud realiza el llamado a las personas que aún no han completado su esquema de vacunación a que lo realicen en los próximos días, previo a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. A pesar de que nuestros semáforos nos permiten tener un comportamiento más abierto, más relajado, eso no significa que no exista la pandemia. Significa que tenemos que ser muy cuidadosos en este momento, sobre todo porque, de alguna manera, este proceso en donde estamos viendo aglomeraciones muy importantes en muchos lugares, pues sabemos que van a facilitar ese proceso de contagio. Mientras tanto, el Ministerio de Salud indicó que el personal que trabaja en la primera línea contra la pandemia sigue recibiendo la dosis de refuerzo contra el COVID-19. El titular de la cartera de salud informó que de momento la tercera dosis o dosis de refuerzo contra el COVID-19 está habilitada únicamente para el personal de salud en primera línea. Quisiera aclarar para que realmente no tengamos problemas de malas interpretaciones y desorden. En este momento abrimos las dosis de refuerzo, es decir, la tercera dosis para el personal de salud en general, para el personal de actividades de riesgo, como son cuerpos de bomberos, ejército, policía, y para la población por arriba de 60 años de edad con comorbilidades. ¿Cuál es la visión? Nosotros queremos que la población de estas características esté muy rápidamente protegida. Según la decisión del Comité Nacional de Vacunación, en los próximos días informará a la población en general cuando se habilite el sistema para que todos los guatemaltecos que cumplan con seis meses de haberse colocado la segunda dosis puedan acercarse a los puestos de vacunación. Y pedirles que por favor mantengamos la cordura. Yo creo que el hecho de que tengamos semáforos, la mayoría, muchos departamentos en amarillo, nos permiten tener mayor acceso y libertad en actividades, pero eso no significa que no estemos en peligro. El peligro existe, el peligro de contaminarnos existe. Por lo tanto, el llamado a la población es no vayan a lugares donde... Hablamos ahora de Luis Rodolfo Escobar, quien fue destituido como director general del sistema penitenciario. En horas de la noche del jueves 16 de diciembre, autoridades decidieron destituir a Luis Rodolfo Escobar Ovalle como director general del sistema penitenciario. Hasta el momento, el ministro de Gobernación no ha informado el motivo de la remoción del exfuncionario. De manera interina quedará al frente de la institución Alejandro Chan Jiménez, quien ocupaba la subdirección de rehabilitación social. Luis Rodolfo Escobar estuvo al frente de presidios durante un año y ocho meses. El exfuncionario indicó que no sabe los motivos de su remoción, pero respeta la decisión. La declaración de tres militares quienes fueron capturados en el operativo Triángulo Militar por tener vínculos con el narcotráfico. A puertas cerradas se discutiría la situación legal de los militares capturados con vínculos con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Según una investigación de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, se logró establecer la existencia de una estructura criminal que realizó las planificaciones y coordinaciones para el aterrizaje de aeronaves cargadas de cocaína procedentes de Sudamérica. La pesquisa de este caso arrojó que la red criminal tuvo la colaboración de los integrantes del Ejército de Guatemala, el mayor Carlos Enrique Durán Cáceres, y los coroneles Walter Vinicio Contreras Monjía y Ángel Eliberto Vargas Urizar. Se presume que los sindicados pudieron haber cometido los delitos de asociación delictiva, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, conspiración para el asesinato, entre otros. Los sospechosos fueron consignados a los tribunales de justicia para resolver su situación legal ante el juzgado séptimo penal. La diligencia judicial se canceló y se reprogramó para el viernes 7 de enero del 2022. Según el Ministerio Público, los elementos del Ejército aprovecharon la información privilegiada a la que tenían acceso para orientar las acciones de la organización criminal o retrasar los movimientos para la interdicción de las aeronaves ilegales con droga. La primera declaración se realizará puerta cerrada. Se considera que otras personas...